Muy buenas a todos locos y a nada que tal estamos y hoy estamos en una opinión que voy a explicar como crecer en youtube y diréis y os preguntaréis mejor dicho 1. ¿Por qué subes vídeos hoy si hoy es miércoles y normalmente no tienes tiempo? Bueno, hoy tenía ganas porque este vídeo ya lo subí pero está en oculto con mi cara, por eso está en oculto Segundo, si me veis un poco así un poco mal y estornudo alguna vez me perdonáis porque estoy un poco congestionado Y aunque tenga 18 suscriptores quiero saber cómo crecer en youtube y cómo más bien ser famoso en youtube Y solo con eso mirando tendencias Y eso no es una crítica Porque va a haber solo puntos negativos, seguramente Y solo una crítica con puntos negativos no es una crítica, no es una buena crítica en ese sentido Es más si en una opinión, también en otro sentido porque voy a dejar que opinéis lo que queréis en la caja de comentarios Podéis poner un comentario, me gustaría que pusierais un comentario Para ver que es lo que opináis sobre youtube, así un poco Miremos lo que hay El chungo del escampado De Auronplay No conozco mucho a Auronplay En mi parte, bueno, vi algún vídeo suyo A mí en particularmente no me gusta No he visto muchos vídeos de Auronplay Y tampoco de Wish Me Too Segundo Los morancos No tengo ni puta idea de qué es eso Pero supuestamente es una parodia Aquí en España, bueno Yo no voy a ir a votar Esto supongo que es lo de Cataluña Entro a robar a la mansión y llaman a la policía Broma Ya hemos empezado fuerte Este tipo de cosas Las bromas Supuestamente en una mansión Y que supuestamente llama a la policía Puro clickbait Seguramente no voy a entrar en el vídeo Porque seguramente pertenece a él Y claro, bla 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 Cosas de marketing y bla 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 Y mucho rollo No me voy a meter mucho en eso Pero seguramente es una mierda Es seguro Mira, ahora voy a cortar Voy a ver el vídeo Y os contaré Además voy a poner Tienas partes del vídeo Así un poco Si me lo permiten Para que Sepáis así Alguna gilipollez Que me parezca estúpida ¿Vale? Y antes de yo seguir con el maldito vídeo Un segundo Vamos a ver sus suscriptores O mejor dicho Sus vídeos Mi novia mascota Me separa los dedos de los pies Carrera de bicis Nos apostamos 100 euros En un game of scud Revelo el secreto De por qué siempre llevo gafas Mi nueva casa Me lleno el coche de oreos Broma pesada a mi amigo Mira, esto me lo hace un amigo mío Y le reviento la cara Básicamente Y asciende en un parque Y lo digo Si No me gusta que me hagan bromas No hago bromas a nadie 30 mil dólares Versos 30 y 10 dólares Pura Parece Puta mierda Básicamente Puta Mierda Voy a seguir con el vídeo No llevamos más de un minuto De vídeo Y la mayoría de Su vídeo Está llena de música Tres minutos Y todavía siguen en el mismo aeropuerto Esto os parece normal O sea, en serio Es que ni siquiera sé Donde maldita mente empieza Supongamos que Ya ha aparecido aquí Esto ya es en la maldita Eso Mirar El tiempo O un poco antes Quizá los 4 minutos Supongamos Porque no voy a investigar Todo el maldito vídeo Y miramos Cuando dura 13 minutos Esto Para rellenar Yo se lo digo Luego cada uno Que seque sus propias Conclusiones Mejan mal De ande Vende mil personas Muy bien Muy bien Me encanta Ese tipo de vídeos Para dando canciones 7 Ya vemos La imaginación Que tienen algunos Todavía Siguen parando En declaración Bueno A lo mejor Eso está bien Incluso Cuando ayudas A tu amigo Ligar Corazón partío Me encuentro Un refugio Abandonado Debajo de mi casa Si Y Y una mierda También Me encuentro Debajo de mi casa Básicamente Puta mierda Que 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 Luego mucha gente Se queja De lo que hay Aquí Es en tendencias Y no me extraña Porque aquí No hay casi Ni un vídeo Que me llame Ni uno Ni Uno Osea En serio Que cojones Está pasando Con youtube Parece que Lo único Que Ahora mismo Llama Son bromas Pesadas Estúpidas En plan Videoreacciones Estúpidas De auronplay Que yo También podría Hacer videoreacciones Pero Ni pinta Ganas Que tengo Porque no sería Un contenido Muy original Parodias Humor Bla 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 Y salseo Porque Lo que Llaman mucho Es el salseo Y un ejemplo Claro Es Mexivergas O MAURG1 Por ejemplo Vayamos al canal De MAURG1 Veamos Cuantos Suscriptores Tiene Este Y no solo Suscriptores Sino Lo que Tiene En cuanto A su casa Destruida Tras Su terremoto La verdad De todo Bla 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 Pepe Problemas Se herramienta A Dos Sogas John Sastre Relaciones De terremoto De Ciudad México Fenoflose Burla De Garmendia Y el hat De 777 Por Pocas Fuse O sea Básicamente Puro Salseo Estúpido Que A mi Si se me Ni me interesa Ni me interesará Y creo que si me interesa Alguna vez Blan Matadme Matadme Y no hablamos De este señor Que ya Le tengo En Punta Como digamos Ya le tengo Así En Ojo de mira Porque este Creo que ya le conocemos De bastante tiempo De Lo que hace De Sus tonterías De como Señorito Dross Rodshank Este Vídeo Este Vídeo Es el que Hablo De Dross Dross Literalmente Troleo Al Señorito Imbécil De Mexi Vargas De su Cuentito Del Personaje Yo Les Recomiendo El Vídeo La verdad Está Muy Bien Y Mirar Las Visualizaciones Que Tiene Y No Solo Eso Sino Todo En Si En General Este Señor Desmondó Toda Estupidez De Este Señor Youtube Se ha Vuelto Una Mierda Una Mierda Como Una Casa Como Telecinco Y Sinceramente Mucha Gente Se ha Quejado No He Visto A Nadie En El Mundo Quejarse Muchísimos Por Exactamente Lo Mismo Por De Cómo Va Youtube De Que es Lo Que Triunfa En Youtube Ya Lo Habéis Visto Y Así Perdonaría Un poco Así Un poco A Oron Play Y A Wismich Porque A lo Mejor Sus Vídeos Son Incluso Divertidos Y Son Más Divertidos Basura No Encuentro Otra Palabra Que Basura Lo siento Por La Palabra No Quería Utilizarla Pero Es Una Basura Youtube Es Basura De Tantísimos Vídeos Que Hay Solamente Llaman Los Dos Primeros Que 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 Cojones Es Esto Que Alguien Me Lo Explique Que Que Eso Esto Es Lo Que Triunfa En Youtube Esto Es Una Forma De Crecer En Youtube Esta Es La Forma De Crecer En Youtube Ahora Por Eso No Es Una Crítica Porque Solo Va Haber Puntos Negativos Ya Está No Tengo Nada Más Que Decir Adiós